Todos la pueden hacer a su manera, me refiero a activar las partes del cuerpo que puedan, así se encuentren en una silla o echados en una cama. Así es Rebot, que rica esta agua, ¿sabes? Tengo mucha suerte de poder abrir un caño en mi casa y llenar este envase y traerlo acá. Muchas familias contamos con energía eléctrica y agua potable en nuestras viviendas, y esto es posible gracias a los recursos hídricos con los que contamos en el Perú. Este recurso es contenido en represas para ser derivado a regadillos, agua potable, generación de energía, etc. Pero, en muchos casos, los desechos que se generan en las cuencas ideográficas dificultan el aprovechamiento del agua. Yo mismo lo he visto en persona, en una cuenca, bueno, no en persona, sino en robot, porque soy un robot, pero lo vi con mis propios sensores de ojos. ¿Qué? ¿Cómo que lo has visto con tus propios ojos? Eso no es posible. Tú no podrías haber viajado hasta allá solo. ¿Cómo así? Ah, sí, claro, imposible, me equivoqué, Jonathan. Yo no he estado en una cuenca, no podría haber viajado solo. Quise decir que lo vi por un video educativo de internet. Ah, ya. Bueno, ante esta situación de contaminación, nos preguntamos. ¿Cómo podemos proteger las cuencas y así mejorar su aprovechamiento? Desde tu rol de estudiante comprometida y comprometido con el ambiente, tu reto de toda esta experiencia será proponer acciones para proteger las cuencas desde el enfoque sostenible y darlas a conocer a la población a través de los medios con los que cuentas. Esto lo desarrollaremos durante este y el siguiente programa. Ahora escuchemos a la profesora, quien nos dará más luces sobre el propósito de esta experiencia. Hola, profesora Jessica. Hola, Jonathan. Rebo, chicas y chicos en casa. Buenas. Gracias por el pase, Jonathan. El propósito de la experiencia es, plantea propuestas para proteger las cuencas a partir de comprender las relaciones entre los elementos naturales y sociales y manejo de fuentes de información. Y el programa de esta semana se titula, reconocemos la importancia de las cuencas hidrográficas y el impacto de las acciones de los actores sociales. Y el reto de hoy será, identifica una cuenca hidrográfica y explica su potencial de aprovechamiento. Profesora, ¿todas las familias o empresas aprovechamos las cuencas hidrográficas? Mi casa no está ubicada cerca de ninguna cuenca, pero un amigo me cuenta que sus vecinos mayores le dicen que hace muchos años, cerca de su barrio, pasaba un pequeño río y que ellos lo aprovechaban. Hacían un desvío y regaban un pequeño huerto. Todas las familias y empresas, de alguna forma, aprovechamos las cuencas de forma directa o indirecta. Por lo que me dices, antes, en el barrio de tu amigo, lo hacían de manera directa. Ahora, lo hacen de forma indirecta, ya que el recurso llega como agua potable y mediante cañerías a su hogar. Y al tuyo también. ¡Claro! Gracias al recurso hídrico, puedo bañarme, hasta con agua caliente, y un largo rato si quisiera. Pero deberías aprovechar el agua de manera racional, ya que gracias a los recursos hídricos, también cuentas con energía eléctrica en casa. Así es. Mediante la fuerza que ejerce el agua, también se produce la electricidad. Bienvenidas sean las buenas prácticas de protección al ambiente. Mi detector lo agradece, ya que le hace bien a mi sistema de cómputo y estimula mi misión como robot. Por supuesto. Por eso dije, si quisiera bañarme, largo rato. Pero no lo hago. Muy bien, chicas y chicos en casa. Espero que tengan a la mano un lapicero y un cuaderno para tomar apuntes. También es importante que tengan claro cómo serán evaluados en esta experiencia de aprendizaje. Para que puedan guiarse en el desarrollo de su propósito, deben tomar en cuenta los siguientes criterios de evaluación. La propuesta considera las relaciones que se dan entre los elementos naturales y sociales en la cuenca hidrográfica. La propuesta se basa en fuentes de información confiables, así como en herramientas cartográficas. La propuesta pretende proteger la cuenca, a fin de mejorar la calidad de vida de las personas y alcanzar el desarrollo sostenible. Profesora, es importante saber antes que nada que una cuenca hidrográfica es el área que rodea el recorrido de un río principal y en Perú van desde las zonas altas de los Andes hasta el Océano Pacífico, la Amazonía y el lago Titicaca. Correcto. Son espacios físicos, pero también sociales, pues en ellos interactúan las diferentes poblaciones que habitan el país. El Perú tiene 159 cuencas hidrográficas. Las cuencas tienen partes, Jonathan. Mira el gráfico que he conseguido. Ya veo. Gracias. Una cuenca hidrográfica está compuesta por determinadas partes, las cuales pueden ser alta, media y baja. En la parte alta encontramos laderas y montañas. En la parte media, tierras onduladas y valles. Y por último, en la parte baja, las tierras planas. Debemos comprender las cuencas como un sistema, Jonathan. ¿Podemos retomar eso luego de la pausa? Por supuesto. Rebot, ¿qué es esto? Ah, nada. Es la llave de mi carro. ¿Qué? ¿Tú tienes carro? Ni siquiera sabes manejar, Rebot. ¿Qué me estás escondiendo hoy? Hay algo que no me estás diciendo. Un momento. Esta llave la conozco. ¿Se acuerdan de que ayer encontramos este papel? Yo pensé que era una pista para abrir el candado del cofre, pero nada. Jonathan, ¿me enseñas de nuevo el papel, por favor? Parecen tres triángulos juntos. O una pirámide. ¿Como las de Egipto? Sí, creo que sí. De repente, adentro del cofre está el tesoro perdido de un faraón. El dibujo también se parece a esta pirámide Rubik. ¡Chicas, chicos! ¿Están pensando lo mismo que yo? ¡Lo encontré! ¡Lo encontré, Rebot! ¡Somos millonarios! ¡Lo encontré! Jonathan, voy a comprarme una tele. Pero, Jonathan, voy a pagar las deudas de mis familiares. Jonathan, esa es una llave y el candado del cofre se abre con clave, con números. ¿Qué? Es cierto, pero... ¿Por qué no me lo dijiste antes? Además, ¿qué hace esta llave aquí? Número uno, si intenté decírtelo antes, pero no me dejaste hablar. Y número dos, esa llave es mía, pero no te puedo decir para qué es, porque es un secreto. Por eso la tenía escondida. Pronto te diré de qué se trata. Ya está bien. Rebot, ahora sí me vas a decir para qué sirve esta llave. ¿No? ¿Por qué no me quieres decir? Está bien, Jonathan, te diré, pero debes prometerme no decirle a nadie. Bueno, ya, no hay problema. A nadie, Jonathan. Bueno, esto suena demasiado importante como para que sea cortado por la pausa. Profesora, ¿regresamos en un momento? Por supuesto. Amigas y amigos, ya regresamos con... ¡Adiós! ¡A todos! ¡Por! ¡Adiós! 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 Salir de casa sin necesidad de salir es a través de la lectura, creo que ese es el mensaje principal de la campaña Más Libros Más Libres. A través de diferentes piezas audiovisuales, apariciones en prensa y radio, iniciativas digitales y un gran amor por la literatura, dejamos claro el mensaje. Quedémonos en casa, pero viajemos con la imaginación a través de los libros. Estamos viendo Aprendo en Casa Secundaria. Hola a todas y todos en casa, ya estamos de regreso con el programa. En un momento haremos conexión con la profesora Jessica, pero antes, Rebot, cuéntanos pues, ¿de qué va todo esto? A ver, Jonathan, esta es una llave espacio-temporal, permite viajar tanto en el tiempo como en el espacio. La he utilizado todo este tiempo que llevo en la Tierra para conocer la historia universal y sobre todo a nuestro diverso país. ¡Qué chévere! Todos los lugares y épocas donde has estado. ¿Puedo usar la llave? Mmm, bueno, pero solo tú y con mucho cuidado. Se debe usar con mucha responsabilidad, por eso no le quería decir a nadie. Así será. Gracias, amigo. Ya sé para dónde iré con esta llave. Pero, por ahora, sigamos con la actividad. ¿Profesora Jessica? ¿Profesora Jessica? Disculpa, Jonathan. Se fue la luz un momento en mi casa. Prueba de lo importante que es la energía eléctrica para poder conectarnos. Te decía antes de la pausa que debemos comprender las cuencas como un sistema, ya que en ellas existen entradas y salidas. En otras palabras, gracias al ciclo hidrológico, ingresa agua y de la misma cuenca sale el agua por medio de su río principal o por el uso que adquiera el agua. ¿Y en la cuenca también se producen interrelaciones e interacciones entre sus elementos? Efectivamente. Por ejemplo, si se deforesta en la parte alta de la cuenca, es posible que en épocas de lluvias se produzcan inundaciones en la parte baja. Las acciones de los actores sociales o personas también impactan en la conservación o contaminación de las cuencas. Profesora, el sistema de cuenca hidrográfica a su vez está integrado por los subsistemas... Así es. Estos son los subsistemas dentro del sistema de una cuenca hidrográfica. Biológico. Lo integran la flora y la fauna, así como los elementos cultivados por el hombre. Físico. Está integrado por el suelo, subsuelo, agua y clima, incluyendo temperatura, radiación, evaporación, etc. Económico. Está integrado por todas las actividades productivas que realiza el hombre. Social. Está conformado por los elementos demográficos, institucionales, tenencia de la tierra, salud, educación, vivienda y culturales, entre otros. Los elementos que integran los subsistemas variarán de acuerdo al medio en el que se ubique la cuenca y al nivel de intervención del factor humano. Ahora sí comprendí un poco más. Y entiendo que, como podemos ver en la imagen, los subsistemas pueden estar conformados por el elemento biológico. Que puede ser forestal, físico como el suelo, económico como la producción agrícola o social, en el caso de las comunidades. Miren, vemos que en la cuenca, como sistema, se producen interrelaciones. Por ejemplo, entre las precipitaciones y la cantidad de agua. También, a mayores acciones de conservación, habrá mayor sostenibilidad. Y si hay menos uso irracional del recurso, habrá menos degradación. Las acciones de la población en la parte alta de la cuenca también pueden afectar a las partes bajas y viceversa. ¿Se dan cuenta de las interrelaciones que existen en una cuenca ideográfica chicas y chicos en casa? Por eso, debemos reflexionar sobre nuestras acciones y su impacto en el ambiente, en este caso, en las cuencas. ¿Y sabían en casa que el Perú ocupa el octavo lugar en el ranking mundial de países con mayor cantidad de agua? Somos un país privilegiado al contar con el 1.89% del agua dulce mundial. Tenemos 159 cuencas, 84 se encuentran en la región Amazonas, 62 en la costa del Pacífico y 13 en los alrededores del lago Titicaca. El Perú tiene 3.044 glaciares, 12.201 lagunas y 1.007 ríos. El 80% del agua del Perú es utilizada en la actividad agrícola, el 6% por sus actividades industriales, el 2% por la minería y el 12% es de uso poblacional. Al ser un país privilegiado, debemos proteger nuestros recursos hídricos, hacer uso racional de ellos y conservar nuestras cuencas. Así es, sin embargo, por varios motivos y principalmente por una falta de cultura ambiental de las personas, esto no se hace... Entre esos otros motivos, por descargas de aguas residuales, domésticas e industriales, pasivos ambientales de origen minero, geoquímica de las cuencas y residuos de la agricultura. Nuestros residuos domésticos mal desechados también llegan a contaminar las cuencas. Miremos los botaderos de basura. A diario producimos toneladas de residuos sólidos y estos no son adecuadamente tratados. Pero el problema no solo es por la falta de tratamiento, sino por la producción excesiva de residuos. Existen otros agentes casi invisibles y son las aguas residuales, metales y elementos tóxicos, entre otros. Además, podemos comprobar con las fuentes vistas que todos estos residuos y elementos tóxicos finalmente llegan a las cuencas, generando efectos negativos, tanto para la flora y fauna como para la población que aprovecha el recurso hídrico. También dificultan aún más el tratamiento del agua o la generación de energía en beneficio de la población. Veamos qué genera la contaminación Efectos directos sobre la salud Deterioro de la calidad de agua Incremento del costo de potabilización del agua Deterioro de ecosistemas acuáticos y pérdida de la diversidad biológica Desarrollo insostenible y conflictos sociales generados por la cantidad o calidad del agua disponible Es muy contradictorio lo que vemos, ¿verdad? Por un lado somos un país con gran riqueza hídrica Pero por el otro lado aún debemos fortalecer nuestra cultura ambiental y cultura del uso del agua Desde nuestro papel de ciudadanos responsables es importante cambiar hábitos que impacten negativamente en nuestras cuencas Y en general en nuestros recursos naturales Profesora, vayamos al bloque de preguntas Hola, soy Matías de la región Lima ¿Cómo puedo identificar una cuenca hidrográfica y explicar su potencial de aprovechamiento? Puedes indagar qué ríos hay cerca de tu localidad Escoge uno, luego consulta con tu familia sobre cómo aprovechan ellas y ellos el agua de esa cuenca Por ejemplo, si es para el uso doméstico, agricultura, ganadería, producción de energía o para uso industrial Hola, soy Jan Cristian de la región de San Martín ¿Por qué son importantes las cuencas hidrográficas? El Ministerio de Agricultura y Riego del Perú señala que la importancia de las cuencas hidrográficas Radica en que los recursos de agua son un componente esencial y una parte imprescindible de todos los ecosistemas terrestres Por eso hay que cuidarlas Soy Ana de la región Lima ¿Querías saber cómo se deben manejar los residuos sólidos? El manejo de residuos sólidos es toda actividad técnica operativa que involucre manipuleo, acondicionamiento, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final de estos O cualquier otro procedimiento usado desde la generación del residuo hasta su disposición final En casa podemos empezar por 1. La minimización o acción de reducir al mínimo posible el volumen y peligrosidad de los residuos sólidos A través de cualquier estrategia preventiva, procedimiento, método o técnica utilizada en la actividad generadora Aquí debes aplicar las 5 R's 2. Rechazar Evita comprar o utilizar productos que contaminen o no sean biodegradables o reciclables 3. Reducir Genera menor cantidad de residuos 4. Reutilizar Da un segundo uso a los objetos 5. Reciclar Use residuos para hacer nuevos productos 6. Responsabilidad Practica el reciclaje y segregación adecuada 2. Segregación o acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los residuos sólidos para ser manejados en forma especial Por ejemplo, los residuos deben estar separados según sean orgánicos, de cartón y papel, plásticos, vidrios, no aprovechables, objetos peligrosos, etc. Debemos evitar ponerlos en un mismo tacho Muchas gracias por la gran ayuda y guía, profesora Jessica, durante este programa Gracias a ustedes y a todas y todos en casa ¡Hasta la próxima! Bien, el día de hoy hemos aprendido a reconocer la importancia de las cuencas hidrográficas Y el impacto de las acciones que llevan a cabo los actores sociales Ahora te toca a ti cumplir el reto de hoy Revisa los apuntes que tomaste en este programa Pueda revisar otras fuentes confiables Finalmente, identifica una cuenca hidrográfica y explica su potencial de aprovechamiento Pueda revisar las cuencas hidrográficas